El proyecto, yo lo puse en agenda para... lo íbamos a votar esta semana, corrió una semana más. Van a haber tenido tres semanas de estudio, no se puso dentro del Consejo otro tema como para que nos aboquemos al estudio puntualmente de este proyecto. El arquitecto Mosconi puntualmente estuvo hablando en una primera reunión solo con los concejales, en donde se les explicó los alcances de este proyecto y se les sugirió que empiecen a consultar con profesionales de confianza como para entenderlo y ver si les interesaba o no o si querían hacer modificaciones. Luego se hizo una reunión con arquitectos, con profesionales, en donde vuelve Mosconi a explicar de qué se trata y cómo es la temática y después se hizo una nueva reunión con desarrollo, con gente de inmobiliarios, con el centro comercial. La realidad es que estamos hablando de un proyecto que tiene implicancias, no es el cambio del plan de ordenamiento urbano, es empezar a trabajar, no es un punto final, es un punto de comienzo. Esta ordenanza plantea empezar a entender que la ciudad creció el doble, su ejido urbano, el POU anterior tenía la ciudad un ejido de 1.700 hectáreas, actualmente tiene 3.500 hectáreas, es decir, desde el POU anterior hasta este la ciudad creció casi al doble. No estamos hablando de modificar el POU, esta ordenanza trata de empezar a ver a la ciudad de una forma distinta y entender que hay nuevos ejes de desarrollo para entrar, salir, circular por la ciudad que no tienen que ver con la ciudad que era hace 20 años atrás. Es que se trata de empezar a darle algún protagonismo a las periferias, que no todo pase por el centro, que no estemos hablando de que toda la actividad comercial, institucional y de diversión y de bares y de encuentros se dé en el centro, sino que las periferias empiecen a tener su propio protagonismo. Que alguien que está viviendo en el sur pueda salir a circunvalación sin tener que pasar por el centro, que alguien que viene desde la Ruta 12 pueda encontrar un ingreso que no sea necesariamente el único ingreso actual que es Ruta 12. Entonces empezamos a hablar de nuevos sectores de la ciudad que toman protagonismo, como por ejemplo Calle Buzano, que era la última calle, que es la calle pública, que era una calle que ni siquiera tenía nombre y que empieza a tener otro protagonismo. ¿Qué pasa? Esas calles que nosotros vemos como eje de desarrollo de la ciudad, las que están contra el ferrocarril, la calle Fuerza Aérea, la calle Ceballos, la avenida Las Colonias, el canal de desagües pluviales, esas calles empecemos ya a establecer ensanches, ciclovías, bulevares, para que la circulación sea más ágil, para que alguien pueda salir de la Ruta 9 y tomar una diagonal rápida por lo que sería el desagüe pluvial y salir a la autopista, salir a circunvalación. Es decir, estamos viendo a la ciudad desde una mirada distinta con una perspectiva de futuro. En realidad, digamos, las cuestiones de tiempo son subjetivas, según el tiempo que vos apliques al estudio que te lleven por ahí ver las cuestiones. Nosotros primero confiamos en el trabajo de Ariel Mosconi, que es el arquitecto que está al frente de obras públicas en este momento, que es, digamos, un profesional que ha sido nombrado por el intendente municipal elegido por el pueblo. Entonces, ese profesional que está para esto, hace desde marzo que está estudiando esta situación, que por otro lado es lo que le compete, porque es el secretario de obras públicas, es la persona que le compete hacerse cargo de esta situación. Él lo ha estudiado a lo largo de todo este tiempo. Nos comenta a nosotros de qué se trata, yo no soy arquitecta, confío y le veo coherencia, y me encanta el trabajo que ha hecho Ariel, apoyándose también a otros profesionales de su confianza para realizar este nuevo cambio, esta ordenanza que habla de ampliar el concepto de ciudad. Yo vuelvo a repetir, son tres semanas que tienen los otros concejales para estudiarlo. Nosotros como partido de gobierno necesitamos marcar la agenda y necesitamos tomar decisiones. Nos compete a nosotros tomar las decisiones y vamos en ese sentido. Mosconi lo presentó a otros arquitectos aquí, lo hizo en una reunión y les pidió una devolución a través de una encuesta. ¿Qué resultado tuvieron desde esa respuesta de los arquitectos? En líneas generales, el proyecto en sí mismo, digamos, generó mucho consenso y es un proyecto que gusta. Hay divergencias en retiros desde la calle, en alturas en determinados lugares, es decir, que tienen que ver más con lo técnico. Eso él lo preguntó justamente porque quería evaluarlo y quería ver cuáles eran las respuestas mayoritarias. En base a eso ha realizado algunas modificaciones en el proyecto, que va a bajar mañana a explicarlo al resto de los concejales, que finalmente son los profesionales que conocen estos temas del factor de ocupación de suelo, factor de ocupación total, la importancia de la caída de las aguas y todas las cuestiones que tienen que ver con retiros de los costados, en fin. Vuelvo a repetir, nosotros mostramos el proyecto, lo dimos a conocer, lo informamos, abrimos el debate dentro del Consejo Deliberante, pero en algún punto es nuestra obligación decir, bueno, se cierra la situación y se vota. ¿La opinión que brindaron los profesionales fue masiva, estos arquitectos a los que se les expuso y que plantearon algunas modificaciones? Es decir, todos dicen, nos gusta el proyecto, hace falta, es necesario realizar este estudio de la ciudad con un ejido ampliado que no existía hasta ahora. Vuelvo a repetir, no estamos modificando el plan de ordenamiento urbano, porque me parece que en el correr de los días cada vez más se empieza a interpretar que se está cambiando el plan de ordenamiento urbano. No es así, estamos empezando a través de esta ordenanza un debate que incluye nuevas áreas de la ciudad, que son las periferias que han sido bastante relegadas hasta el momento, que incluye nuevas vías de acceso, de ingreso y hereso a la ciudad, y a partir de ahora se abre un debate para el nuevo POU, que con el correr del tiempo lo vamos a tener que hacer sí o sí. Bueno, ¿para ustedes fue suficiente entonces, o es suficiente estas tres semanas de exposición, consulta con profesionales para que se pueda votar el miércoles que viene? Para nosotros es suficiente porque, te vuelvo a repetir, son tres semanas que nos hemos abocado al estudio de este proyecto y consideramos que ya estamos en condiciones de voto.